La llamada viruela símica, hay varios casos de viruela del mono, entonces vamos a conversar con ella para ver qué información puede compartirnos con relación a estos casos. Buenos días doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, saludos, debo ante todo informar que no soy una voz autorizada, no trabajo en las direcciones ministeriales, pero sí puedo dar ciertas informaciones sobre lo que se está haciendo con los casos y cómo las personas deben abordar esto, como siempre digo, sin alarmas, pero sí que sepan qué deben hacer y dónde dirigirse en caso de alguna sospecha. Hasta ahora que usted sepa, ¿cuál es la incidencia y cómo se están tratando esos casos? Bueno, las informaciones que actualmente manejamos es que se han detectado casos en San Cristóbal, también algunos casos que han llegado al Hospital Infantil Roderick Cabral, procedente de... ¿Procedente de...? ...sospechosa de una escuela. Vale decir que no tengo el nombre de la escuela, por lo que no podemos especular, pero sí tenemos información de que algunos pacientes pediátricos han llegado a los centros de salud, pero ya se han identificado los casos sospechosos, se han hecho las pruebas confirmatorias, se han manejado los contactos, de hecho aquellas personas que son posibles de recibir vacunación preventiva contra monkeypox, se la han recibido y se están manejando los casos de manera apropiada, ya que es una enfermedad que se maneja de forma sintomática en la mayoría de los casos, pero es importante establecer los riesgos, manejar los contactos para prevenir... ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia este virus? La forma de contagio para países como el nuestro, donde no tenemos contacto directo, por ejemplo, con el simio, es básicamente a través de contacto de gotitas respiratorias con personas que estén infectadas, sobre todo si son personas que están en un periodo de incubación donde aún no tienen alguna lesión, pues podemos contagiarnos a través de esa manera, también el contacto directo con las lesiones. Como el nombre lo dice, las lesiones características son vesículas, o para que la gente tenga un poquito de idea, bolitas de agua, parecidas a la de la varicela, para que las personas vayan visualizando cómo es esta erupción, son vesículas que usualmente, a diferencia de la varicela que se disemina por todo el cuerpo, usualmente están localizadas en el sitio donde, digamos, entra el virus. En el caso de los niños, usualmente aparecen en la parte anterior del troco, o sea, en el pechito, puede aparecer en las manos, en las nalguitas, también cara, pero no tienen esa discriminación desorganizada como la de la varicela. Doctora, esta enfermedad es agresiva, esta enfermedad, ¿cuál es la tasa de mortalidad que tienes? No es una enfermedad propiamente con una tasa de mortalidad alta. Ahora bien, como siempre decimos, las personas, por ejemplo, sanas, que no tienen ningún tipo de comabilidad, solamente van a tener un cuadro autolimitado. Eso sí, dura bastante, puede durar hasta dos a tres semanas para resolución total. Pero aquellas personas que puedan tener inmunocompromiso, aquellas personas que tienen comorbilidades, o sea, que tienen otras enfermedades de base, sí pueden tener presencia, presentación de complicaciones, pero no suele ser una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Doctora, como usted está haciendo estas recomendaciones como profesional, de manera independiente, ¿qué se supone que haga el ministerio en estos casos, al nivel que está por la incidencia que usted describía? Lo que se está haciendo. Importante, los profesionales de salud debemos notificar el caso, porque si yo recibo un paciente con lesiones y me dice que viene de un sitio donde hay transmisión y no lo informo, la responsabilidad entonces es mía. Entonces, no, yo debo, si tengo un caso sospechoso, notificar a las autoridades pertinentes, se entiende a ser el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, porque en el Ministerio de Salud está la vacuna con la que se pueden manejar los contactos y el tratamiento en caso de que el paciente necesite tratamiento específico, lo hará a través del ministerio. Por lo tanto, se debe notificar, porque no es el tipo de enfermedad que, bueno, yo ya te la diagnostico, ve a la cara y cómprate esto. No, perdón por la mención, pero bueno, ya me entienden, o sea, no es un tipo de enfermedad que yo le puedo dar una indicación y que la persona vaya a cualquier farmacia a buscarlo. Debe ser notificada. Entonces, una vez notificada, las autoridades toman las medidas de control como se está haciendo con los casos actuales. ¿Se trata, digamos, de una endemia? No, no podemos ver de endemia. Sí, de brote, de surgimiento de enfermedades, de extensión de enfermedades que se consideraban confinadas a otros continentes. Ahora, bueno, pues con toda esta globalización, esta mineldea que se ha convertido en el mundo, pues podemos tener casos de enfermedades que son desconocidas para nosotros en nuestro territorio, pero no podemos ver de endemia todavía, es una enfermedad, es un brote. Y por el momento, por el momento, no presenta características que la puedan considerar en una endemia hasta el momento. Pero no. Cuando aprendimos del COVID, que una cosa decimos hoy y mañana parece otro rato y tenemos que decir otra. Pero lo que le preguntaba es si hemos enfrentado brotes con cierta frecuencia en otros tiempos. De esta enfermedad, no. Ok, ok, ok. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Carmen Sara Mota. Gracias, doctora. Muchas gracias. Siempre a la orden. Bien. Bueno, señores, vamos.